Lo que voy a contarte es completamente real, puede ayudarte a responder a mi pregunta. ¿Eres un egoísta? Es más, te lanzo un reto. Apuesto a que al final de esta historia algo importante va a cambiar en ti y en mí. ¿Estás preparado? Bien, pues Manu, que es el protagonista de esta historia, es una persona desconocida. No es un famoso de estos que salen por la televisión, no, no. Es uno más de los muchos deportistas que se dedican a correr de forma más o menos profesional. Dedica su tiempo libre a correr y correr por la montaña. Estamos hablando de recorridos de más de 100 kilómetros. Con desniveles muy pronunciados. Un día le llegó a Manu, a su correo electrónico, la publicidad de una gran carrera en el Pirineo. Y además daban un premio muy elevado al ganador. Aunque nunca había ganado una carrera, le encantaba participar para comprobar si él era capaz de llegar a la meta en un buen tiempo. Para prepararse bien, decidió desplazarse cada fin de semana al Pirineo y realizar recorridos parecidos al de la prueba. Cada vez que lo intentaba se notaba más en forma y aguantaba mejor el ritmo y la distancia. Llegó el fin de semana de la carrera. Acudió con antelación el día antes para dormir en un pequeño hotel, ya que al día siguiente debía madrugar. La carrera empezaba a las 8 de la mañana. Durmió bien y el desayuno lo cuidó con mucho detalle, pues sabía que era fundamental alimentarse bien antes de la carrera. Mira, yo no sé cómo te preparas tú antes de un partido. Algunos me dicen que están tan nerviosos que no comen nada. Si realmente quieres ayudar a tu equipo, que creo que sí que quieres, debes cuidar esas dos cosas esenciales. Muchas veces los partidos se deciden por pequeñísimos detalles. Quizá esa falta de energía, ese cansancio, te impedirá ganar el partido o realizar ese último esfuerzo para robar un balón al jugador contrario. Pero volvamos. Cuando Manu llegó a la mesa de inscripciones para registrarse, se encontró con un cierto revuelo. Porque la baja temperatura y el viento ponían en peligro la carrera. Era muy arriesgado y no querían responsabilizarse de lo que podía pasar. Después de una discusión entre los corredores, al fin se acordó por mayoría no anularla. La gente tenía ganas de correr porque venían desde muy lejos y llevaban tiempo preparándola. Los organizadores al final accedieron. Se pidió mucha prudencia y llevar la ropa adecuada. A las 8 de la mañana se da la salida ante la gran expectación de familiares y amigos que acompañaban a los corredores en esta gran aventura. No sé si te das cuenta de lo que hacen tus padres por ti. Esos madrugones para acompañarte al partido. Esas largas esperas hasta que terminas de entrenar dos o tres veces a la semana, te acompañan a los entrenamientos dejándolo todo para atenderte a ti. Son héroes desconocidos a los que desde aquí aplaudo por sus hazañas diarias. ¿Cuántas veces se lo has agradecido? ¿Ves cómo eres un egoísta sin darte cuenta, claro? Como solo piensas en ti, no te das cuenta de lo que hacen por ti tantas personas cada día. La carrera de Manu es muy dura. A veces los descensos eran más peligrosos y duros que los propios ascensos. Realmente agotadores. Por suerte hay varias zonas de habituallamiento que Manu aprovecha para recuperar las fuerzas y aguantar físicamente el recorrido de más de 100 kilómetros de distancia. Pero esta vez existía un enemigo más complicado que el frío. El reloj que llevaba Manu marcaba cero grados. Pero al correr por las cimas de las montañas con vientos de 50 kilómetros, la temperatura disminuía a menos de 15 grados bajo cero. Muy complicado correr en esas condiciones. Aún así, la carrera le estaba costando muchísimo. Las manos se le congelaban y tenía que moverlas constantemente para evitarlo. Llevaba la cara completamente protegida y eso le dificultaba respirar con normalidad. Y de pronto, Manu se sintió débil, incapaz de seguir. Manu empezó a pensar en abandonar, cuando de pronto, frente a él, aparece milagrosamente un punto de habituallamiento. Allí le animan y le comentan que ya solo quedaban 15 kilómetros para la meta y que iba entre los cinco primeros. ¿Cuántas veces has animado a un compañero de tu equipo cuando ha fallado un gol? ¿No te das cuenta de que lo que necesita en esos momentos son tus ánimos? Eres un egoísta si te enfadas por su error. Lo que más necesita ahora es tu ayuda. A Manu se le abrieron los ojos como platos al recibir la noticia y entonces decidió poner el acelerador para ver si podía ganar la carrera. Aunque los corredores estaban muy distanciados unos de otros, consiguió pasar a varios que estaban como él, sufriendo mucho por el frío. Pero, según la información que tenía en esos momentos, ya iba tercero y muy cerca de los que iban en cabeza. En ese momento empezó a pensar que, si mantenía ese ritmo, podría alcanzar a los dos primeros y, ¿por qué no?, podía incluso ganar la carrera. Mientras corría, iba visualizando su llegada, la medalla de oro, la familia abrazándole, el premio en metálico de casi seis mil euros para el campeón, la prensa. Esos pensamientos le motivaron para intensificar su zancada e intentar atrapar a los dos que iban por delante. Calculaba que estarían muy cerca, apretó los dientes y puso una marcha más. Era un descenso con lo que los músculos estaban en máxima tensión para amortiguar cada paso que daba. De pronto, gira la cabeza a un lado del camino y ve a los dos corredores que debían ser los que iban primero. Se habían refugiado en unas rocas protegiéndose del frío. Estaban como moribundos, a punto de coger una hipotermia. Iban, la verdad, muy mal equipados, con una camiseta de tirantes, pantalón corto y con una fina térmica. ¿Qué podía haber pasado? Porque suponía que eran corredores de élite, acostumbrados al frío. Todo eso le pasó por la cabeza en unas décimas de segundo y surgió una duda. ¿Qué hago? Si continúo posiblemente ganaré la carrera. Los 6.000 euros y mi familia estará feliz. ¿Por qué tengo que parar? Me he preparado muy bien para esta carrera. Le he dedicado muchas horas de entrenamiento y tengo la victoria al alcance de la mano. Si paro, voy a perderlo todo. Además, ¿qué culpa tengo yo de que ellos no vayan bien equipados? La organización lo había dejado muy claro desde el primer momento. Si les ayudo posiblemente salve sus vidas porque se les ve congelados y pueden fallecer del frío. Manu dudaba y sabía que tenía que decidir algo rápido. O hacer que no he visto nada y seguir la carrera. O detenerme e intentar ayudarles. ¿Tú qué harías? No digo que me respondas para quedar bien. Ponte en su lugar y piensa. ¿Qué es lo que harías en ese momento? No me digas que puedes darle la chaqueta y seguir corriendo porque con esto no salvas la vida de nadie. Uno de los disgustos más grandes que he tenido fue precisamente contándoles esta historia a unos chicos de 11 años. Les pedí que fueran muy sinceros en lo que pensaban. Todos coincidían que seguirían corriendo porque era un premio muy importante y que harían como que no habían visto nada. Solo uno respondió que él se pararía a ayudar a los dos corredores porque una carrera no tiene el mismo valor que las vidas de estas personas. Así lo dijo y añadió que además Manu tendría otras oportunidades más adelante en otras carreras. En cambio, la vida de estos dos hombres quizá no podrían recuperarse nunca si Manu no paraba. Sé lo que tú piensas y por eso dije al principio que somos bastante egoístas. Entonces, de todos modos, hay un reto pendiente. Apuesto que al final seremos tú y yo un poco mejores. Supongo que querrás saber qué hizo Manu. Pues Manu, pese a sus dudas, decidió parar y acudir en su ayuda. Se acercó a ellos, estaban agarrados el uno al otro para intentar transmitirse el calor del cuerpo, sin fuerzas y a punto de morir de frío. Manu actuó rápido, se quitó su chaqueta para darse al que peor estaba. Luego sacó de su mochila un cortavientos que se lo colocó al otro corredor. Manu sacó toda su comida de la bolsa y les obligó a comer pese a que casi no podían mover sus músculos por el frío. Una vez que Manu se dio cuenta de que los dos corredores habían ya entrado en calor y estaban bien alimentados, les obligó a moverse de un lado al otro hasta que se aseguró de su mejora. Esa parada de 20 minutos les había salvado la vida a los dos corredores, que ahora sonreían agradecidos. Manu vio que ya no podía hacer nada más por ellos y entonces salió corriendo montaña abajo para intentar llegar cuanto antes a la meta. Cuando llegó, pudo comprobar que habían pasado ya muchos y muchos corredores por delante. Tras atravesar la línea de llegada, abraza a sus familiares. Enseguida les contó lo que le había pasado. Nadie, nadie, nadie se había enterado. Él podía haber sido el ganador de la carrera, pero no pudo ser. Manu estaba contento porque había tomado la decisión adecuada. Había conseguido una victoria mucho más valiosa. Eran 6.000 euros y un poco de fama a cambio de dos vidas. No había color. Esa era su victoria. Una persona se enteró y la publicó en una revista. Y es así como ahora conocéis la historia. ¿Quieres saber si eres un egoísta? No tienes más que responderme a esta pregunta que te voy a formular. Seguro que has tenido algún compañero de equipo que se ha lesionado alguna vez. Y a lo mejor pues se ha quedado sin jugar durante un buen tiempo. Te dio pena, ¿verdad? Pues reconoce que nunca, nunca lo has llamado para interesarte por él. Y saber cómo está. Por eso eres un egoísta. Porque con frecuencia solo piensas en ti y en tus cosas. Cuando los demás te necesitan, tú no estás. Solo piensas en tus goles. En tus jugadas. Y no tienes tiempo para pensar en los demás. Llamar por teléfono cuesta bastante. Porque es dedicar tu tiempo a un compañero. Y es hacerle pasar un buen rato demostrándole simplemente que le aprecias y que deseas que se recupere lo antes posible. Puedo seguir preguntando. Porque quizá me digas que nunca has tenido un caso como el que te he comentado. Imagínate que ha terminado el partido y hemos perdido. Sin embargo, hemos jugado bien. Mi pregunta es, si has sido capaz alguna vez de felicitar a un compañero tuyo destacando algo que ha hecho muy bien. Es más, ¿alguna vez has felicitado a un jugador del equipo contrario porque ha jugado bien? Sí, no te rías. Un rival, en cuanto termina el partido, es un amigo. ¿Por qué no decirle algo positivo? ¿No te gustaría a ti recibir un halago de un jugador del equipo rival? Seguro. Pues entonces no lo dudes. Hay muchas cosas que cambiar en tu actitud. Pero no lo dejes para otro día. Quizá sea hoy el momento de ponerlo en práctica. A Manu le pasó algo sorprendente. Cuando ya estaba arrancando el coche para volver a casa. De repente, dos personas se pusieron delante del vehículo impidiendo que pudiera avanzar. Manu identifica las dos caras rápidamente. Son los dos corredores a los que había salvado la vida. Habían bajado lo más rápido posible. Y lo primero que hicieron es buscarle. Ni agua, ni descanso, ni nada. Buscaron a Manu. Por todas partes. Hasta encontrarlo para agradecer lo que había hecho por ellos. Le devolvieron la ropa que les había prestado. E intentaron darle dinero por los gastos de la comida. Pero no aceptó nada. Ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Te hace feliz. Es el mejor premio que podemos obtener en la vida. Ninguna medalla y ningún dinero puede igualarlo. Estoy seguro que algo ya has cambiado. Se trata de hacer cada día una cosa. Aunque sea muy pero muy pequeña por alguien. Ese es el mejor entrenamiento para dejar de ser un egoísta.